¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! ¡Feliz cumpleaños para las pequeñas hermosas de la casa, Alexandra y Nicole! De parte de sus padres, abuelos, tíos y toda su familia, quienes le desean un feliz cumpleaños. De parte de sus padres, abuelos, tíos y toda su familia, queremos felicitar a la pequeña de la casa, Sophie Salgado, que hoy está arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre. Les saludamos hasta la residencial La Vega. Hasta la colonia El Carrizal queremos felicitar a Víctor Maradiaga, que hoy está tirando la casa por la ventana. Deseamos que Dios le bendiga grandemente y le conceda todos los anhelos de su corazón y muchas felicidades. Hoy está de manteles largos Paola Ordoñez y es por eso que le felicitamos. Deseamos que Dios la colme de abundantes bendiciones y que en este día tan especial, la pase de lo mejor. De parte de toda su familia y amigos, queremos felicitar a Ena Sosa, que hoy está arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que la pase de lo mejor. De parte de su esposa, hijos, nietos y toda su familia, queremos felicitar a Don Catalino García por estar arribando un año más de vida. Les saludamos hasta la colonia Los Pinos. Muchas felicidades para Maynor Noé, que hoy está cumpliendo un año más de vida. Deseamos que en este día tan especial, la pase de lo mejor al lado de toda su familia y amigos. Hoy está arribando sus cuatro añitos de vida, la pequeña de la casa, Yulisa Perdomo. Les saludamos hasta Omoa Cortés. Hoy es un día muy especial porque Annie Lisbeth, enamorado, está cumpliendo un año más de vida. Les saludan sus padres, hermanos y toda su familia, quienes le aman mucho. ¡Feliz cumpleaños para Chabelle y Fajardo, que hoy está tirando la casa por la ventana! Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le regale muchos años más de vida. ¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! ¡Feliz cumpleaños para Chabelle y Fajardo!